Cuando los hombres llegan entre 40 y 55 años de edad, pueden experimentar un fenómeno similar a la menopausia femenina, denominado andropausia. A diferencia de las mujeres, los hombres no tienen signos claros. Sin embargo, ambos están caracterizados por la caída de los niveles hormonales, según informó el licenciado en psicología de la clínica de List. Explicó que la proliferación del estrógeno en la mujer y el testosterona en el varón se ven disminuidos en la menopausia y la andropausia. Los cambios en el cuerpo ocurren muy gradualmente en el hombre y se acompañan de cambios de actitud y estado de ánimo, como fatiga, pérdida de energía, impulso sexual, agilidad física, caída de testosterona en los hombres y representa un riesgo en otros problemas de salud como cardiopatías o huesos frágiles. Comentó que así muchas mujeres están viviendo su menopausia, algunos hombres también están pasando por esta etapa de la andropausia. Inmersos en el resguardo que sugiere para evitar el contagio del COVID-19, lo que puede traer problemas si no se abren los canales de comunicación entre parejas y familia del hogar. Para Notivision, Abigail Rangel.